Algunas personas me han preguntado si pueden hacer ejercicio en ayunas. Hay requisitos para hacer esto. Primero, el ejercicio tiene que estar en una pulsación bastante baja. Casi que en una pulsación donde la persona puede realizar una conversación mientras hace su ejercicio. No sé si a ustedes les ha pasado que salen a caminar rápido, sacan a su perro y ustedes pueden ir hablando con el vecino o con el hermano o con el esposo. Ese tipo de entrenamiento es de baja intensidad. Por lo tanto, lo que más gasta ese entrenamiento es grasa. Por eso a las personas que tienen problemas cardíacos, colesterol, triglicéridos, se les manda a hacer ejercicio cardiovascular. Ese es el ejercicio que usted va a salir a caminar por lo menos una hora de tres a cuatro veces por semana. Es muy importante comprender eso. ¿Por qué? Porque mucha gente por querer adelgazar más rápido hace ejercicio de alta intensidad en ayunas y obviamente no se va a sentir bien. Va a haber manchas, se va a descompensar, va a sudar frío, le va a dar ganas de vomitar y se puede hasta desmayar. Entonces, es importante entender esto. La persona que quiere hacer ejercicio en ayunas tiene que tener un control en sus pulsaciones de manera que se gaste más grasa y no tanta glucosa. Cuando estamos en altas intensidades, que podría ser mayor al 75%, eso es un cálculo que se puede hacer con calculadora. Si ustedes quieren saber cuál es su pulsación quema grasa o cardíaca, me pueden también escribir y con mucho gusto yo se las digo. Esto va mucho acorde a la edad, va acorde a la pulsación que queramos nosotros pues trabajar. Entonces, si nos mantenemos en esa pulsación cardíaca, vamos a quemar solo grasa. Si superamos el 75, 80, 85% de esa pulsación, vamos a quemar más glucosa. Entonces, cuando hacemos un ejercicio de alta intensidad, donde nuestro ritmo cardíaco aumenta, donde no podemos mantener una conversación, estamos quemando glucosa y por ende ocupamos carbohidratos antes de entrenar. Si estamos en una pulsación baja o cardíaca, donde podemos mantener una conversación, salir a caminar, sacar el perro, no a pasear, sino a caminar rápido, podemos mantener, podemos estar convencidos de que estamos quemando más grasa que glucosa y por ende, no va a ser tan necesario cargarnos de glucosa antes de ese entrenamiento. Por eso, este entrenamiento usted lo puede desarrollar en ayunas y ya cuando llegue a la casa, empezar su día con su alimentación.